Pero que hermosas están, a ver, que bonito Una mapeadita a las chicas, a ver, que se escuche El remordimiento que llevo en mi vida Es haberte querido tanto, mujer ingrata Vamos a cantar los dos Ahora sí, que se escuche esas voces, a ver, ¿me parece? Vamos a cantar ¡Usted es usted fuerte! ¡Echa! Queridos amigos Mi boca es una copa, quiero poder estar aquí A ver, solitos, a ver Queridos amigos Mi boca es una copa, quiero poder estar aquí El remordimiento que llevo en la vida Es porque la quise, por todo dice el alma El remordimiento que llevo en la vida Es porque la quise, por todo dice el alma ¡Qué bonito! ¡Cómo se guardea mamá! ¡Así es la vida! ¡A disfrutar! ¡Qué goce! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay borracho, borracho me dice por mi mala suerte ¡Ay borracho, borracho me llaman por mi mala suerte! ¡Ay borracho, borracho me dice por mi mala suerte! ¡Ay borracho, borracho me llaman por mi mala suerte! ¡Ay borracho, borracho me llaman por mi mala suerte! ¡Ay borracho, borracho me dicen por mi mala suerte! ¡Ay borracho, borracho me llaman por mi mala suerte! ¡Ay borracho, borracho me dicen por mi mala suerte! ¡Ay borracho, borracho me llaman por mi mala suerte! ¡Ey, ey, ey! ¡Con ese aplauso, vengan las palmas! Raíces de Jauja ¿Y cómo le estamos pasando al público, a ver? Solamente a las mamitas Las madres